Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, que tiene el apoyo del Seipa Business School con fama y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Nuestro primer invitado es Esteban Mejía, él es Director General de Galante. Galante Cold Brew Coffee es una bebida refrescante de café suave colombiano, perfecta para compartir con amigos y familiares en cualquier momento y lugar. Es rica en antioxidantes, es llena de energía, es un producto tradicional tomado de una manera diferente. Qué bueno tener un emprendimiento con uno de los productos insignes de nuestro país. Y Esteban nos dijo que la incertidumbre es parte del emprendimiento y de la vida y que si quieres algo hay que ir por él. Cuéntanos qué significa eso en tu emprendimiento. Bueno, es muy sencillo. Yo creo que a través de la vida uno debe saber que no hay nada seguro. Lo único que puedes tener es incertidumbre, así que hay que jugar con ella y disfrutarla. Creo que es lo que nos diferencia a los emprendedores de las otras personas. Cuando uno disfruta de esa incertidumbre, pues vas a ver que las situaciones de tu emprendimiento no van a ser ni buenas ni malas, sino simplemente situaciones. O sea que te han llegado momentos críticos en el que has dicho no sé qué hacer, cómo has hecho. Claro, claro. Han llegado momentos muy duros, han llegado momentos donde lo dudas, donde dices, pues, esto sí será lo mío, voy por el camino correcto. Y después de haberme leído un par de libros y de hablar con gente mayor, emprendedores de hace mucho tiempo. ¿Y te acuerdas de algún título del libro? Sí, hay uno que se llama El Libro Negro del Emprendedor, donde te van a decir todas las cosas malas que te pueden pasar. Es como cuando uno sale de viaje a mochilar. Si hay un amigo que mochileó, él te va a decir, ve, lo malo es esto, esto, esto. Y seguramente cuando regreses vas a disfrutarlo. En ese momento no puede que no disfrutes tanto. Ese libro les va a ayudar un montón. Bueno, ya saben, emprendedores, no todo está escrito en el camino del emprendimiento. Van a llegar dudas, van a llegar preocupaciones. Lo importante es tener mucho foco. Y Esteban también nos decía que uno de los factores más complicados a la hora de emprender es la solvencia económica. Cuéntanos cómo es eso, cómo ha sido en tu emprendimiento. Ve, era muy sencillo. Yo creo que cuando uno es muy apasionado, algunas veces pierde unos ítems muy importantes. Que es tener economía o capital de trabajo para poder salir adelante en el emprendimiento. Usted puede ser muy teso en lo que hace. Usted puede ser el mejor producto que puede haber y la mejor en la categoría o lo mejor. Pero si no tienes una palanca económica, con qué crecer ese producto, con qué darlo a conocer, va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces creo que uno de mis mayores aprendizajes fue aprender sin plata. O sea, nosotros arrancamos, no teníamos nada, arrancamos de cero. Y hoy en día yo digo, ojalá, si en algún momento vuelvo a empezar, debo empezar con dinero. Para no tener situaciones tan difíciles como las que hemos vivido con Garante. Pues en mi experiencia yo lo he llamado el colchón financiero. Exactamente, eso es. Y apalancamientos, no sé, en otros aspectos. Nosotros ya hemos hablado de créditos, hemos hablado de ángeles, inversores. Todo este tipo de cosas nos pueden ayudar y para eso pueden contactar a Créame, por ejemplo, que haga esa ayuda. Exacto. En Créame hay muchos fondos del gobierno nacional, o sea, el Fondo Emprender del Sena es muy bueno, Aldea Impulsa Ayuda, el gobierno local también. O sea, empiecen primero por el capital gubernamental, que es lo que quiere el gobierno ahorita. O sea, quiere sacar adelante la gente. Si usted sea por ahí, le va a ir mucho más fácil. Y ahí está donde ustedes tienen que presentar un proyecto muy estructurado, muy bien pensado, con cifras claras, con proyecciones claras, y les va a ir muy bien. Ahora vamos al momento en el que ustedes se van a dar cuenta por qué estar con Garante y hacer negocios con Garante y comprar las bebidas de Garante. Mira, esta es tu cámara, entonces tienes un minuto para decirnos por qué hacer negocios contigo y con Garante. Bueno, no, es muy sencillo. Yo creo que debemos creer más en lo que hacemos nosotros localmente. O sea, todos en Medellín y en Colombia hacemos unos productos muy buenos. ¿Y para qué vamos a ir a comprar marcas extranjeras o marcas de otras partes del mundo? Si tenemos aquí el mejor café, los mejores desarrollos en tecnología, tenemos industrias de cuarta generación. Creo que lo mejor, lo mejor para que podamos hacer negocios, creo que es apoyarnos en los colombianos. O sea, si nosotros mismos nos apoyamos, nos va a salir muy bien. Y Garante, pues obviamente es una vía refrescante, es rica en antioxidantes, llena de energía, está en muchas partes de Medellín, Chipre, Pasteur, próximamente en el grupo Éxito, en muchos lugares. Síganos en redes, arrobaGalanteColdBrew para Instagram, Twitter y Facebook. Y no, nada, yo creo que lo primero es que arranquemos. Claro, y colombiano, le compra colombiano, así pues que busquen a Garante, que de verdad es una bebida deliciosa, llena de antioxidantes, es en serio. Yo la tomé, estaba supremamente cansada y de una forma natural tuve energía y ya luego estuve perfecta, no perdí el sueño. Eso fue una maravilla. Entonces, bueno, conclusión, hay que tener mucho foco, saber que la incertidumbre es parte del emprendimiento y que hay que tener un colchón financiero muy, muy bien estructurado. Muy bien, ahora, ¿qué pregunta le vas a hacer a Catalina Noreña? Bueno, yo quería preguntarle a Cata una cosa muy, una cosita básica. Dependiendo del perfil empresarial, debería haber una moda empresarial. Pues me hago entender, ejemplo, si yo voy para una reunión de ejecutivos financieros de un banco, debe ser de una manera, diferente si yo voy a pedir capital a una empresa de tecnología, no sé. Entonces, como que posiblemente se pueda dividir entre tres o cuatro categorías para saber cómo se viste uno.